Puedo leer tu pensamiento, gracias a la telepatía. Y es que esta es una de las cosas que se van a poder hacer con el dispositivo que está fabricando la empresa Neuralink de Elon Musk. ¿Quién si no? Eso sí, habla de telepatía consensuada, por lo que parece que va a tener que haber acuerdo entre las dos partes. Y es que este dispositivo se implanta en el cráneo y puede leer los impulsos eléctricos de tu cerebro. La operación es bien sencilla, solo te tienen que quitar un trozo de cráneo del tamaño de una moneda y ahí implantan el dispositivo. Y luego meten unos nano, nano, nano cablecitos en tu cerebro. Y se va a poder hacer sin anestesia, o sea que ya tienes planazo para el sábado. De momento lo han utilizado en monos y cerdos. Y con las señales recibidas han sido capaces de predecir los movimientos que iba a hacer el cerdo. También pusieron a un mono jugando a un videojuego con un joystick. Registraron su actividad cerebral, luego le quitaron el joystick y el mono pudo jugar al juego simplemente pensando. Entre otras cosas, y esto siempre según Elon Musk, esto permitirá descargar recuerdos y volver a cargarlos. Incluso asegura que podría ser posible cargarlos en otro cuerpo.